En un operativo contra el tráfico de estupefacientes en la ciudad, unidades de la policía de Cartagena allanaron una vivienda en el barrio Los Jardines que funcionaba como lugar de expendio de drogas. En una diligencia de allanamiento también logran capturar a dos personas a las cuales se les halló en su poder 50 gramos de cocaína, más o menos son 100 dosis. En otro operativo desplegado en la vía de Cieturbaco se encontraron 500 dosis de cocaína. En un puesto de control, un bus que se dirigía hacia Cieturbaco, logran incautar y capturar una droga en dosis de cocaína que llevaba una mujer en su equipaje. A ella le encuentran 500 dosis de cocaína camufladas entre sus prendas y sus pertenencias. Esta serie de operativos se seguirán realizando en diferentes sectores del Corralito de Piedra.